Me dejaron escoger, te lo conté alguna vez, escogí el Spartan que quise, ya me conoces, investigué, observé mientras te convertías en el soldado que necesitábamos que fueras, al igual que los demás eras fuerte, rápido y valiente, un líder nato, pero tú tenías algo que los demás no tenían, algo que solo vi yo, ¿lo adivinas? Suerte. ¿Estaba equivocada? No le hagas promesas a la chica, si sabes que no puedes cumplirlas. No le hagas promesas a la chica, si sabes que no puedes cumplir, No le hagas promesas a la chica, si sabes que no puedes cumplir. No le hagas promesas a la chica, si sabes que no puedes cumplir. Can't wait to burn into the ground The cover's been faded As the flames climbed into the clouds I wanted to fix this But could you stop from tearing it down And you were there at the turn Caught in the burning low And I was there at the turn Waiting to let you know We're building it up To break it back down We're building it up To burn it down We can't wait to burn into the ground You told me yes, you held me high And I believed when you told that lie I played soldier, you played king It struck me down when I kissed that ring You lost that right to hold that crown I built you up but you let me down So when you fall, I take my turn And fan the flames as your blazes burn And you were there at the turn Waiting to let me know We're building it up To break it back down We're building it up To burn it down We can't wait to burn into the ground When you fall, I take my turn Fan the flames, your blazes burn We can't wait to burn into the ground When you fall, I take my turn Fan the flames, your blazes burn We can't wait to burn into the ground We can't wait to burn into the ground We can't wait to burn into the ground Pues su decisión requirió un coraje más allá del mamón. Sacrificio y una convicción firme en su lucha. Nuestra lucha estaba en otro lugar. Mientras comenzamos la reconstrucción, esta ladera permanecerá a Valdía. Un recuerdo de los héroes caídos. Nos ennoblecieron a todos y no deberían ser olvidados. ¡Presente en armas! Recuerdo cómo comenzó esta guerra, lo que su raza le hizo a la mía. No puedo perdonarlos. Pero tienen mi agradecimiento por quedarse a su lado hasta el final. Es duro pensar que está muerto. Fue muy fácil. Todo se ve diferente. Sin las mentiras del profeta nublando mi vista. Me gustaría ver nuestro propio mundo. Saber que está a salvo. No teman. Pues eso logramos. Te tomo la palabra, inquisidor. Llévanos a casa. Llévanos a casa. Llévanos a casa. Llévanos a casa. Gracias por ver el video